Gracias David, buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros, esperemos que el almuerzo no los deje en modo avión, porque se pone complejo. Cuando uno quiere preparar una charla que tiene un alcance con temas tan complejos, como la sostenibilidad, los materiales, esta charla por supuesto tiene un matiz académico, me voy a apoyar en unos conceptos de la compañía para llegar a ciertos puntos, pero surgen muchas preguntas, surgen muchos retos, y pues la idea es que el mensaje llegue de la manera que debe llegar. Desde el fuego, la rueda y la imprenta, no nos habíamos enfrentado a un momento tan disruptivo en la humanidad a nivel general, como lo es la inteligencia artificial. Si bien algunos temas se tocaron ayer, aquí los voy a pincelar un poco más, para atenuar unos puntos. La inteligencia artificial está cambiando, va a cambiar disruptivamente, como lo mencioné, todo lo que venimos haciendo a nivel de proceso industrial, personal, y no sabemos hasta dónde eso se va a redefinir. Entonces, la transformación del empaque de la sostenibilidad, la innovación y la tecnología, busca acercar esas aristas, para entender un poco más estas definiciones. Voy a comenzar dejando esta reflexión, que quiero que la tratemos de responder al final, después de este recorrido que vamos a hacer, y voy a ahondar en la transformación. ¿Por qué la transformación? Según la Real Academia, la palabra transformación es una de las palabras que más contiene o engulle otras palabras, otras representaciones como la innovación, la tecnología y, por supuesto, la sostenibilidad. Voy a referenciar este punto de transformación desde una anécdota personal, pero desde la transformación de la comunicación y todos los alcances que puede llegar a tener. Cuando yo tenía 18 años, mi hermano menor tenía 4, y estábamos jugando a que él podía volar, entonces yo lo empecé a mover por todo lado, puedes volar, puedes volar. Lo dejo en la cama y el chinito este se tiró. Bueno, yo sabía que los niños gritaban y lloraban de diversas maneras, pero mi hermano parece que unió todas y metió un grito tan estrepitoso, tan descomunal, que yo, y aquí defino dos, voy a hablar en cámara rápida y voy a hablar en cámara lenta, aunque eso no existe, desde la comunicación. En cámara lenta yo dije, me molieron a golpes, yo mayor de edad, tirando un niño por aquí y por allá, pero en cámara rápida, como que mi bombillo, mi instinto de supervivencia, mis padres no fueron violentos, pero claramente era una situación bien particular, le dijo, wow, caíste como un gato, eres el único que cae como un gato, y se quedó callado. Entonces, la capacidad de transformar desde la comunicación y por ende, en los conectores que esto lleva, aparte que es una palabra muy hermosa, porque la esencia del ser humano para mí es la comunicación, es lo que nos define como cultura, como civilización, entre otros. Entonces, tiene unos alcances bien interesantes. Dupont, como les digo, esto no es comercial, pero es un buen ejemplo de transformación. No sé si ustedes se han preguntado, cómo una empresa lleva más de 200 años en el mercado, cómo hacer que nuestras compañías, o en el negocio que nos encontremos, puedan estar en el tiempo y adaptarse de la manera correcta a los cambios que representan. Entonces, Dupont es una compañía que, dentro de retos y desafíos, se ha transformado a través de 200 años. Y voy a definir, un poco más de 200 años, voy a definir tres puntos. El punto inicial, el origen de la pólvora, aquí no vamos a hablar de nada en particular, ni a conceptualizar todos los criterios. El punto intermedio, la química como base. La química como base de muchos procesos. Esta compañía, en medio de todos sus momentos, ha logrado cambiar la humanidad desde muchos frentes. De hecho, se dice que cuando uno despierta, entre Dupont y 3M, usted ya toca un celular, toca algo sintético y ya tocó tres patentes de estas compañías. El punto medio, el desarrollo de una cantidad de tecnologías que han sido relevantes para la humanidad. Y el punto 3 actual, siglos de progreso, pues una era científica. Entonces, si vemos estos ciclos evolutivos, por llamarlos de alguna forma, ustedes qué pueden entender en estas gráficas, cómo se ha ido adaptando a la actualidad que representan representan las corporaciones. De hecho, pues nosotros proveemos, aunque hacemos particularmente, yo y mi compañero trabajamos con Sair, el que es la línea para la industria gráfica. Nosotros somos proveedores, el principal proveedor de las empresas aeroespaciales, el principal proveedor de la industria eléctrica automotriz, estamos en inteligencia artificial, de hecho, pues somos el principal proveedor de Tesla y cuando se lanzó el telescopio Jace Webb, el revestimiento que cubría la aeronave fue desarrollado por Dupont. Menciono esto para hablar de esos momentos históricos y cómo nos vamos adaptando a esos cambios. Y claro, dicho todo esto, pues indudablemente lo que está pasando actualmente con lo que vivimos desde la forma en que nos comunicamos, desde la forma en que llegamos, pues no somos ajeno a ellos. El año pasado nos definimos como una empresa, como una compañía industrial y no una compañía química. Para desmarcar también un poco los hechos que a través de la evolución de ciertas industrias han conllevado también a temas que han generado polémica. Los impulsores del mercado, para entrar en materia. Ayer se mencionó un poco los números, pero yo los quiero detallar mucho más por sectores y segmentos. Entonces, los grandes indicadores que mueven el embalaje en el mundo, esto no es exclusivo de América Latina, son los que tenemos descritos ahí, como el transporte, la electrónica, salud y bienestar, energía, alimentos, entre otros. Y los números son muy interesantes. Nosotros no podemos olvidar, por muchas buenas intenciones que tengamos, por mucho que queramos postergar un poco la durabilidad de un producto o aportar lo que nos corresponde en el cambio, pues no podemos negar que somos parte de un negocio. ¿Cierto? Y algo que se olvida con frecuencia, yo no sé si ustedes lo saben, pero el primer concepto de empaque fue la sal. La sal, como su capacidad para proteger. Entonces, cuando uno piensa en la sal, lo simple y lo salado, como que se imagina, y cuando mira los empaques actualmente, que en la charla de ahora, anterior a mí, pues fue definido de una manera muy correcta, cómo sobredimensionamos, cómo desbordamos, cómo afectamos, pero al final llegamos al punto cero, pues es que esto es un negocio, ¿cierto? Entonces, esa articulación y entender lo que representa desde la oportunidad para trabajar de manera más adecuada, pues en función de ello, es como los escenarios en los que nos debemos estar posicionando. Definir desde mi punto de vista cinco pilares, los voy a activar todos rápidamente y los describimos, que ya de alguna manera, pues se han conversado en las otras conferencias, disculpen un momento, pero voy a ahondar más en ellos. Me voy a centrar en los tres primeros, la sostenibilidad, la innovación, por supuesto, y la tecnología. Los otros, aunque son muy importantes y digamos que son los que nos tienen como en esa conceptualización de qué es bueno, qué es malo, qué sí, qué no, se embeben, ¿sí? Casi que los otros los absorben, particularmente pues desde… y esto no es exclusivo de la industria del embalaje, esto es una generalidad. Entonces, vamos a ver la sostenibilidad desde un punto que muchas veces no se habla y es la sostenibilidad corporativa. Literal, voy a leer y me disculpan, la sostenibilidad corporativa es un enfoque de gestión de negocios que busca generar valor organizacional, obviamente porque es una organización, y a su vez debe generar valor social. Ahora bien, esto es verdad, ese es el concepto. Nosotros lo hemos entendido desde el punto de vista de cómo las organizaciones se ajustan para atender el cambio. Esto no puede seguir siendo un tema de yo lo puedo hacer así, yo uso este material y se desarticula de alguna manera y no se conversa en los escenarios que son. Entonces, hay tres indicadores que se deben considerar como para garantizar que una organización sí blinde de manera correcta los conceptos de sostenibilidad al interior de la organización y que los pueda hacer aplicables pues a lo que está buscando. Hay que entender que cada empresa tiene sus objetivos de sostenibilidad muy definidos. Ahora vamos a ver un poco los de Dupont. Hay otro, un poco pues nuevamente como está trabajando la organización porque esto se puede traslapar muy fácil y extrapolar a cualquier organización. Esto está apalancado en los criterios de las Naciones Unidas y en nuestros informes los pueden ver y los pueden tomar como referencia. Identificar los riesgos y amenazas pues que deberían o podrían afectar el desempeño del negocio y por ende mi organización. Esto quiere decir que muchas veces no partimos de análisis. Yo debo ser sostenible, yo debo tener un sello verde, yo debo tener un carro eléctrico, estoy poniendo mi granito de arena pero eso no es así. Claro, si no hay sostenibilidad, perdón, si la empresa no hay sostenibilidad si la empresa no perdura en el tiempo, pues indudablemente si quiebro pues no hay nada, no solo no hay sostenibilidad, pero esto hay que verlo más allá de cómo también abordar este tipo de temáticas y no se hacen de la manera correcta pueden suponer un problema mayor, o sea, mayúsculo en función de la perduración de la compañía y de la organización porque es que ya nos metemos en terrenos que implican inversión por un lado, que demandan conocimiento y que es como cuando compro un teléfono y qué pena ahí la expresión, no, la comparación, expresión no la comparación, compré el iPhone 25 porque seguramente algún día va a llegar pero solo uso la cámara, o sea, cuánta disposición correcta de mi inversión está bien aplicada, ¿cierto? Entonces, ese punto es clave para saber o para determinar que efectivamente pues nosotros vamos encaminados en función de ese objetivo y la sostenibilidad corporativa lo aborda de manera muy eficiente. Para ser sostenible hay que tener un conocimiento del entorno, esto se oye muy disiente y muy aceptable pero es así y no se hace de esa manera. Normalmente la mayoría de compañías que abordan estos retos o estas problemáticas si lo queremos ver desde ese punto de vista casi que han sido empujadas. A nosotros nos preguntan mucho ¿ustedes qué están haciendo? Pues mira, estamos haciendo esto y esto. No, no es suficiente, ¿qué más están haciendo? Pues es que esto no es que yo digo que quiero hacer, esto parte de toda una conceptualización. entonces indudablemente el contexto económico pues ahí entramos en tema país social, tecnológico y legislativo. Un ZUNA legislativo porque aunque ya lo han mencionado en todas las charlas Colombia no es el único país de América Latina que no está bien legislado pero tiene unos vacíos a nivel de legislación en este entorno perverso desde mi punto de vista. Mientras eso no se corrija todos los caminos no van a ir a Roma, de verdad que van a ir a un hueco. Qué pena, de pronto yo a veces soy muy crudo con las palabras pero también es una forma de ver realmente dónde están los enfoques o dónde se debe trabajar y cuáles son las problemáticas que debemos abordar. Como les decía algunos temas se tocaron ayer pero ventajas fuertes sobre todo en el sector del embalaje en general. Aumento de ganancias yo no sé por qué nos cuesta entender que si invertimos ganamos. Hay un ejemplo muy chévere que ayer hablábamos y usted qué prefiere 100 mil pesos ya o un millón de pesos en un mes. La mayoría de la gente prefiere 100 mil pesos ya porque no tengo para mercar por lo que sea no es el objetivo pues del punto pero entonces no vemos valor en el tiempo y eso es muy negativo. facilidad de encontrar y retener talento 40% del talento mundial aunque esto es una arista muy difícil de entender ahora porque las industrias en general están teniendo desafíos muy grandes con la retención de talento pues uno que está en muchas empresas se da cuenta uno va entran 20 queda uno uno va entran 100 queda uno van 500 no queda ninguno o sea la forma en como se trabaja ahora las generaciones que vienen por acá recorriendo el mundo pues tienen una percepción diferente si yo como organización sé capitalizar eso pues sostengo mi talento y creería que de alguna manera reduzco un poco el problema en el tiempo porque cuánto nos vale tener a la persona que lleva 15 años desarrollándose en una compañía y la perdemos estas cosas a veces no se cuantifican y yo los llamo costos invisibles pero cuando las cuantifica te vale un montón de dinero porque particularmente en mi formación yo he pasado por diferentes compañías mire haga este curso allí le pagamos esta especialización allí te vuelves de alguna manera como muy bueno en algo más allá de tu rol profesional pero de repente eso se cae y arrancar de cero es grave ahorros en dinero y carbono Colombia no tiene tantos incentivos como quisiéramos y de hecho yo aquí no lo enfoco desde el incentivo creo que se debería abordar mucho desde ahí pero hay una reducción promedio del 50% de la inversión en estos sectores yo no sabía y visitando una empresa en Medellín me contaban ellos desarrollaron un edificio nuevo paneles solares agua con rebus una cantidad de alternativas para mejorar estos temas de eficiencia energética entre otros y ser sostenible y les reintegraron como un tema tributario bien fuerte que casi que les permitió adquirir una máquina entonces a veces como no conocemos el alcance legislativo porque eso no lo informan eso no lo ves publicado en nada pues nos perdemos de eso siendo que lo repito que en Colombia falta legislar y algunos datos interesantes un tercio que redunda también en lo que se han dicho pero un tercio yo diría que más de los clientes buscan tener ese vínculo con la sostenibilidad pues saber que los productos que adquieren de alguna manera están comprometidos en la huella esto y lo otro los consumidores se siguen basando cada vez más en esto aunque a mí me pareció muy perverso en el foro en el espacio de conversación de ayer cuando la persona de Ciplasti decía que hay gente que le echa tierra al polietileno para hacerlo ver sostenible entonces realmente hay unos vacíos muy grandes desde pues yo creo que desde nosotros mismos o sea como una situación de esas se materializa no digo que no pase porque pues pasa el ejemplo fue ese pero como termina materializada y aceptada claro para hacerlo ver como que ahora hay una tendencia muy fuerte en el empaque que es hecho como con derivados de piedra y esto lo saca de la norma entonces sigue siendo temas como muy delicados ahí pues no no es la pertinencia de la presentación pero es válido que uno haga esos análisis Colombia es uno de los 10 países más inequitativos del mundo eso pues no no sobra decirlo y es lamentable porque ese nivel de desigualdad limita el crecimiento el crecimiento no solo de las empresas sino el crecimiento personal en la medida que esas brechas continúen pues nos enfrentamos a retos muy 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 grandes en esa materia de hecho es bien simpático y aquí hago un paréntesis lo que viene pasando con la población por primera vez en la historia Colombia decreció en población entonces uno ya no ve tantas chicas en embarazo y no necesariamente embarazos no deseados esto pues trae otras problemáticas y dirán pero James ¿por qué dices eso? y lo digo es porque hay una concientización de algunas cosas pero no hay una concientización de otras cosas entonces esa balanza como la abordamos y como se está trabajando es bien desafiante definitivamente nosotros no estamos en el tema legislativo y yo creo pues que finalmente uno cuando tiene carencia que no debería haber en ciertas cosas como que llega un momento de su reflexión que dice no tampoco tengo una persona aquí que viva o que repita estos ciclos y la charla que hacía el colega de Anchor que hablaba un poco de pues toda su formación para superar las barreras que por alguna razón traía pues es un buen ejemplo también de esas cosas ¿cierto? 16 de las 7.554 empresas más sostenibles del mundo en colombianas eso equivale al punto 2% hay trabajo por hacer como les digo estos temas desafortunadamente se han abordado de manera equivocada desde la tendencia la moda pues me quedo muy sorprendido ayer también con la charla de Smurphy que la verdad yo sí pensé que el papel blanco difería un poco del crap y no en términos de estos conceptos es lo mismo entonces hay mucha desinformación y esa forma de llegarle como al objetivo desproporciona un poco el propósito bueno esto sí es un dato interesante 58% de las empresas tienen o están abordando estos temas de responsabilidad social y de sostenibilidad y en la medida que hay responsabilidad social implícitamente y sostenibilidad el punto vuelve a ser el mismo no puede ser que simplemente porque yo soy Dupont tengo problemas perdón estoy abordando estos temas de responsabilidad social y por allá mis trabajadores aguantando 45 grados centígrados cierto entonces hay unos focos ahí que valen también el análisis y 90% casi que esto es forzado por ciento de las empresas del país hacen reportes de sostenibilidad porque si yo veo tu reporte en LinkedIn eso vende si yo veo pero están bien materializados los reportes se está haciendo bien el trabajo entonces pues claramente concluyendo como esta parte es importante pues hacer como un análisis desde la sostenibilidad corporativa y como impacta todo mi ciclo interno de proceso yo lo defino de hecho la organización también lo define como la sostenibilidad en el núcleo o sea donde deberíamos estar abordando estos temas al nivel de las organizaciones pues en la innovación entendida como esa capacidad que me da para crear ¿cierto? para crear o recrear si la palabra cabe y volvemos al caso de Smurfy ayer que un producto durante tantos años igual pues habla de lo bien que estuvo pensado ¿cierto? proteger a las personas y el planeta pues sabemos que aunque vivimos de afán pues realmente todos seguimos aquí parados en esta bolita y nosotros no vemos o sea vivimos en la inmediate ¿cierto? por la razón que sea yo ni se lo atribuyo a la tecnología antes te mandaban un mensaje por viper si no respondió no pasa nada ahora lo sacan a usted de donde sea por whatsapp por un correo que por aquí que por allá y si no al lado está el colega entonces esta protección no se limita solo al entorno del medio ambiente se limita va más allá va al respeto al definir los espacios oye pues sí escríbeme pero no a la una de la mañana ¿cierto? a poner como unos unos conceptos muy claros hasta dónde va cada cosa a nivel de organización y definitivamente capacitar a las personas para para prosperar seguimos siendo en la generalidad de la industria global eso no es solo de América Latina hace cinco meses fue Drupa una de las ferias de los eventos más importantes de la industria del embalaje en Alemania y un colega me decía que estuvo en el aeropuerto tres horas esperando a que le entregaran la maleta entonces miren el tema de necesidad de mantener la mano de obra indistintamente de lo que usted haga es que lo que yo haga no es menos importante que lo que hace el otro pero muestra unas problemáticas muy serias pero entonces yo no capacito porque se va pues que se vaya se fue formado bien por él no hay que verlo desde esa perspectiva egoísta desde mi punto de vista de que si te doy pierdo no porque pues en el momento que este ganó entonces esto está llevando a un tema que vamos a ver ahora más fuerte que son los temas de automatización y pues ahí sí es donde de pronto la alineación de los criterios tecnológicos sostenibles y demás pues ya pierden sentido porque si al final no se logra como mantener el negocio pues ya sabemos que pasa un poco como es en el proceso de manufactura de placas bueno Sirel es una marca para la que yo trabajo como les comentaba hacemos parte de la industria del embalaje desde la gráfica desde la parte gráfica y proveemos placas y equipos para este fin entonces nosotros lo definimos así como abordamos desde las materias primas pues siendo las placas fotopoliméricas muy retadoras porque eso es puro dinosaurio licuado eso es derivado del petróleo ahí no hay nada que hacer con algunos elastómeros de origen natural pero muy mínimo pero si se ha reformulado y se ha replantado los productos para poderlos llevar pues de una manera que sea más fácil tratarlos aunque sigue teniendo pues unos retos bien fuertes ¿cómo estamos interviniendo en la producción a nivel de fábrica? pues ya vemos algo la distribución a veces las empresas no miran este aspecto pero uno de los aspectos que más genera contaminación en las organizaciones es el tema logístico y es transversal a muchas empresas porque no depende de ellas muchos lo tercerizan y demás pues el tema de transporte es un tema muy fuerte uso del producto pues desde el rol que cada cual representa en este caso nosotros procuramos que las compañías que adquieren nuestros productos pues lo usen de la manera más responsable posible ¿en qué sentido? aparte de que es un insumo que vale pero hay empresas bollantes que pues gastan para grabar un pedacito de algo se gastan todo un material que vale dinero entonces esas conversaciones las estamos llevando y el fin de vida nosotros venimos trabajando también muy fuerte en cómo volver el ciclo estamos en un proyecto en una etapa piloto pero seguramente pues esto se va a materializar entonces cómo retornarlo de una manera que sea usable al menos es algo porque estos productos se incineran o se entierran y no es el deber ser como yo pienso que si no hay objetivos no hay metas yo no puedo pretender tener la casa que quiero si no ahorro creo a no ser que gané el sorteo del éxito los 71 millones cierto cositas de tipo o pasé algo una herencia pero desde el punto de vista personal si no hay objetivos no hay metas y claramente estas formas de representación que de manera no fortuita yo creo que al interior de las organizaciones esto no puede ser fortuito porque implican dinero y que se hacen se hacen de la manera adecuada como yo les decía ahora pues retornan el dinero que es la razón de ser de una empresa nosotros podemos ser no sé una empresa que venda felicidad que venda cualquier cosa intangible tal vez pero al final tiene un ingrediente de negocio si no podemos pensar que aquí está parado por obra y gracia pues sería ideal poderse dedicar a las cosas que uno desea desde otra perspectiva pero tiene unos fines de eso y cuando se invierte de manera inadecuada y pues no se logran esos objetivos pasan cosas entonces nosotros ya tenemos energía 100% renovable una reducción de la huella de carbono a 2030 un objetivo muy fuerte basado en la referencia que planteamos en 2019 apalancado en los conceptos y principios definidos por la ONU que por eso les decía que esto se puede traslapar a cualquier tipo de organización y carbono neutro en operaciones para 2050 es bien retador falta tiempo pero ustedes saben que uno abre los ojos y ya tiene cinco años más entonces se está trabajando muy fuerte pues en que estos tiempos sean menores pero es lo que tenemos establecidos quería dar un poquito esta visión de cómo lo hacemos porque me parece válido abordar ejemplos de empresas que creo lo estamos haciendo bien y cómo pueden ser replicados o tropicalizados en nuestra realidad en ese sentido pues como les comentaba nosotros hemos trabajado en desarrollos que de hecho van más allá de nosotros como compañía porque esto no es exclusivo esto son ya patentes abiertas y hay otros fabricantes pero nosotros sí le hemos puesto mucho el tema fuerte al desarrollo para que sea sostenible yo sé que ya lo han dicho mucho lo voy a repetir pero es verdad si vale más no me interesa puede estar hecho de la hoja de plátano de yo no sé dónde pero si no me da el resultado y vale más no me interesa y esa es la conceptualización que hay que cambiar desde lo personal de hecho como las conversaciones a la reflexión que lleva la charla anterior es de verdad que yo como lo estoy haciendo es que la foto era muy diciente la huella de carbono personal es perversamente grande más cuando nos jala mucho la inmediate es por cambiar un teléfono cada año la moda cosas de este tipo entonces no me desvío buscamos flujos más eficientes de proceso pues una tecnología por eso hablábamos de transformación que se ha transformado en el tiempo para adaptarse a estos cambios y poder procesar pues lo que actualmente se necesita y se hace de una manera más eficiente desafortunadamente a veces no entendemos que el desarrollo tecnológico o de producto puede tener tropiezos particularmente esta tecnología tuvo un tropiezo a sus inicios y se satanizó pero el infierno le quedó pequeño entonces pasó como el patito feo al cuarto al cuarto al cuarto nuevamente por estos conceptos que se vienen manejando de más sostenibilidad a temas verdes en los empaques pues ha vuelto a ganar relevancia y la verdad son productos ya desarrollados y superados hace rato a quien no se le bloqueó su primer celular cierto es que como que yo digo si yo pago yo tengo el derecho a decir que está mal y si pero no de la manera que a veces se hace por supuesto beneficios de ser sostenibles o de abordar caminos de eficiencia de proceso más amigables con el medio ambiente en esta máquina en particular pues se bajan las emisiones de CO2 48% o sea gases de efecto invernadero que es bien significativo 81% menos de consumo de energía y 99.8 menos de emisiones de compuestos orgánicos volátiles porque pues por la forma de la tecnología esto emana unos gases entonces digamos que se ha podido contrarrestar de manera muy bien para contener y darle un poquito de beneficio y de aporte a pues a lo que le es pertinente al proceso o sea la elaboración de placas y transversalmente con partners de la industria se está trabajando y se ha trabajado pues esto es ya una tecnología que viene desde 2017 en mejorar los procesos de eficiencia de energía la luz LED es una energía la energía LED o luz LED es muy especial porque cuando termina muere pues esto se oye como ambiguo pero la luz que normalmente conocemos va perdiendo luminiscencia ¿cierto? entonces en esta industria pues los que estamos aquí tenemos que usar tipos de energía porque el principio de la impresión es un principio de la fotografía de claro oscuro positivo negativo y la forma en que se confeccionan las placas con las que imprimen pues sigue en ese principio pero entonces se ha logrado mejorar también las tecnologías transversales máquinas mucho más eficientes a nivel energético con una mejor con un mejor componente lumínico basado en LED duradero y pues por ende con mejor calidad acá voy a mostrar unas imagencitas que pues de pronto los que no están en la industria del embalaje pueden no ser muy claras voy a tratar de explicarlas bien para sumar estos dos conceptos y el espectro de luz es mucho más cerrado entonces es más eficiente normalmente cuando uno pone un aumento no voy a decir una lupa en cualquier ni siquiera solo en un impreso háganle en ejercicio con un celular aumenten aumenten pues ustedes van a ver píxeles pero en una impresión uno ve punticos entonces cuando uno imprime vamos a ir por acá que pena pues uno imprime es con punticos cierto al punto mínimo por decirlo que es esta puntica que vemos arriba esa puntica se le llama punto isolado y es el punto mínimo reproducible dentro del proceso estas máquinas como tienen tanta sensibilidad pues filman una cantidad de cositas entonces estamos hablando de puntos de alrededor de dos micras unas cositas muy pequeñas para lograr lo que cuando ustedes ven en un embalaje entendiendo embalaje como un empaque de cualquier producto no sé un snack un cárnico una leche lo que sea pues está hecho a través de estos sistemas entonces definitivamente la tecnología sí permite tener el alcance y adicional dentro de los punticos hay punticos no en el punto mínimo isolado pero sí en puntos que representan porcentajes tonales más grandes para poder ayudar a hacer que las impresiones sean mejor entonces estos son tramas retículas micrograbados bueno tiene muchos nombres y el software es el que ha podido posibilitar que se llegue a estos niveles de detalle porque estos son fotos aumentadas 1000x entonces se pueden imaginar pues lo pequeño del detalle para los que de pronto no tienen pues ese concepto o no están en ese rubro entonces normalmente cuando nosotros hablamos de temas de impresión en el embalaje en una etiqueta en un plástico cualquiera tenemos unos unos retos muy grandes todavía porque pues si bien está desarrollada toda una tecnología en función de máquina tintas XY pues no es perfecto cierto todavía tiene cuestionamientos pero nos hemos vuelto tan estrictos en la forma de percibir la calidad que pues también nos equivocamos y ayer lo decían si yo recupero este material pero ya no es el mismo azul entonces ya no vale y no entonces en impresión imprimir y garantizar un color sólido cuando vemos un parchecito no es fácil implica de una cantidad de cosas atrás entre ellas la placa pero entonces estas tecnologías han permitido de que sea mejor transferible de que sea más legible a esos textos cuando los ven en blanco le llaman textos invertidos y pues que sea reproducible normalmente eso de tiende a cerrar no pinta bien pasaba y adicional cuando definimos detalles nosotros cuando tenemos pues esto en temas gráficos que conoce como altas luces que son esas transiciones a cero el reto grande de la impresión flexográfica es llegar a cero porque los elastómeros no tienen la estabilidad para o sea si la tienen pero no son perdurables en ese ciclo de impresión para ser estable y garantizar que esto siempre se mantenga someramente blanco normalmente se tiende a ver contaminado cierto entonces ahora con las tecnologías actuales se ha llegado a puntos muy aceptables más que aceptables pero que aún generan reflexiones y cuestionamientos entonces me parecía importante como que entendieran un poco pues como estas tecnologías han ayudado a mejorar esto y hacer más eficientes los procesos de impresión bueno la innovación como el eje del sector otra pregunta que la podemos ir resolviendo como aportar innovaciones que aborden las tendencias que están dando forma a nuestro mundo y nos encaminen hacia el desarrollo sostenible una va ligada a la otra pues yo creo que ya se ha respondido un poco con las definiciones de sostenibilidad que trabajamos desde la parte interna pero va a mostrar unos indicadores y focos en los que hay que trabajar y creería que las organizaciones tienen que empezar a ver esto para garantizar que todo lo que hemos hablado mantener talento cosas así pues si sean viables bienestar y tiempo vida y salud productos seguros y por supuesto la protección del medio ambiente vamos a darle un poquito de alcance a cada uno esta gráfica es un concepto definido desde el instituto de innovación que hay en Europa y se ha usado durante mucho tiempo para trabajar la innovación de una manera sistemática yo la ajusté un poquito a lo que consideré que era pertinente entonces es un poquito pesada pero vamos a vamos a a discernirla lo mejor posible entonces como encuentro yo formas de trabajar diferente en una industria o en una sociedad tan competida un buen ejemplo de ellos es los chinos son buen ejemplo de muchas cosas la irrupción del mercado del carro chino en Colombia va a un ritmo muy fuerte el carro eléctrico y es su capacidad de entender y adaptar y por ende innovar y piratear porque pues claramente las marcas occidentales le mandaron todo para que les maquilaran y les dieron la receta pero este concepto yo creo que es muy interesante y debemos pensar en la inversión diferencial donde debo posicionarme donde debo participar porque Vicente va para acá yo también ¿no? hágalo diferente entonces el concepto dice que en teoría el mercado está dividido en tres frentes el centro el adyacente y el nuevo y cada uno tiene una rata de porcentaje de participación que a veces no se explora normalmente todos quieren ir al nuevo y es el 5% pero usted ¿por qué no mira los mercados que los incundan los adyacentes? ¿por qué no mira los mercados del centro que son los que ya están y cómo los redimensiono los replanteo para trabajar de una manera que genere más valor y que genere pues más ingresos? hay una estrategia a partir de esto ¿cómo construyo nuevos mercados? si yo hago bolsas si yo hago cajas ¿por qué hacer la misma bolsa la misma caja para el mismo cliente y no darle la oportunidad de ver pues las oportunidades que él tiene desde su producto y desde el nuestro ¿cierto? desde que yo puedo estar generando crecer progresivamente y esto se llama crecimiento adyacente pues todos queremos comernos la torta ya y se nos olvida que por glotones terminamos en el baño es importante validar cómo el crecimiento pues de un producto hasta de una misma organización debe ser progresivo y continuo tampoco haya que me demore 20 años para que sucediera no pero que tenga como un sentido de revisión progresiva de lo que yo he venido haciendo y lo que puedo llegar a hacer y por supuesto nunca parar yo creo que nosotros siempre innovamos uno pues dormido piensa muchas vainas pero siempre innovamos aunque no apliquemos ¿cierto? a una vez le ocurren sus cositas y cómo lo hago x y pero nunca lo hago materialícelo y convérselo los grupos de discusión son claves para eso nunca pare nunca pare de hecho hay un libro muy interesante que habla sobre la vida del fundador de Nike y se llama así nunca pare y bueno pues ya vieron dónde pudo llegar yo sé que siempre la gente piensa pues claro el ejemplo del éxito ya está pero pues son referentes de de constante cambio transformación perseverancia inversión y no todo es dulce siempre entonces el enfoque que la estrategia debería aplicar pues se basa como en la innovación aplicada la innovación aplicada es decir volvemos al punto paso a paso el mercado que puedo percibir y el mercado que tengo como un posible retorno ¿sí? innovación en base al mercado pues si yo vendo frutas ¿por qué voy a ir a hablar de leche? a no ser que esté pensando en una nueva línea de productos ¿cierto? reducción del riesgo de inversión o sea garantizar que la platica que meto pues haga sentido ¿cuántas veces las organizaciones compraron la máquina que tenía el vecino el software y me valió no sé 100 mil dólares y lo usé un 2% y en el tiempo pues queda ahí parado no se usa y más en el tiempo es un problema muy grande porque no da confianza dentro de las organizaciones para autorizar nuevas inversiones yo una vez visité una empresa que tenía una máquina de 2 millones de dólares y en un punto de ella tenía una moneda sosteniendo un piñón entonces también como muchas veces si somos latinos resolvemos pero no vamos como a las fuentes ¿cierto? entonces nos quedamos ahí como en esas praxis que pues no son las que deberían ser desde mi punto de vista y que no ayudan como al verdadero cambio la puerta de entrada claro ¿cómo voy mostrando y renovando mi portafolio mis productos en la medida de que mi alcance lo permite? lo que hablamos pues no no necesariamente y un buen ejemplo es la patente que desarrolló en su momento Smurphy que durante tantos años sigue siendo eficiente y mi capacidad costo y calidad pues yo tampoco puedo pensar que voy a producir 100 si tengo para producir uno eso es clave para abordar este concepto de tener nuevos espacios y los resultados como yo les decía pues si no hay objetivos no hay metas tampoco pues esto es una palabra bíblica es lo que yo percibo pero creo que si funciona yo no puedo irme a la deriva diciendo que yo voy a lograr esto y voy a hacer esto si no voy como haciendo un recorrido coherente con las cosas entonces centrar el núcleo en áreas de crecimiento pues donde de verdad tengo oportunidad ofrecer un producto que sea superior o sea dentro de mis bondades y capacidades yo que puedo llevar o que puedo permitir pues para brindar mejores productos y ejecutar ahí pues ya entra todo el tema de empresa cierto pues como dicen del hecho a la acción dicho esto el bienestar y tiempo pues quien no quisiera estar dos días a la semana en la casa trabajando tranquilo en chanclas sin camisa cierto pero trabajando porque pues eso es lo que no pasa que muchos están en la casa recuerdo una anécdota que me contó una compañera que está acá de hecho no si jefe ya te mando las cosas y estaba en el centro comercial entonces esto también aboca a como pues yo daño las cosas si yo lo abordo si yo como empresa me puedo permitir estos espacios seguramente estos referentes de innovación van a funcionar muy bien entonces la innovación no se limita a un producto la innovación va y llega a uno mismo en en lo que una organización pues le puede generar a sus colaboradores para que puedan tener bienestar por ejemplo entonces a nivel de producto permitir innovaciones para una mejor conservación pues ya hemos visto un poco de la importancia de que un producto pues o que un embalaje si cumpla su objetivo porque es que como lo dije con el ejemplo de la sal el objetivo principal de los envases se ha perdido y se volvió más materia de idealización desde lo gráfico materiales sostenibles y beneficios para los consumidores 75% de los consumidores pues de producto de embalaje en general buscan criterios que generen diferenciación en eso está pues la sostenibilidad y x y posibilidades que puede uno brindar una vida saludable claro nosotros nos deberíamos permitir que pues los embalajes o lo que estamos haciendo a nivel de proceso y de empaque pues garantice que se cumple que el producto llega y llega de manera adecuada este hace mucha referencia al sector pharma porque es un sector muy vulnerable de hecho casi siempre que uno está en estos eventos dicen que es el sector más pirateado y ayer lo mencionaron también el colega de Olomés y sí creo que sí es porque es una industria que es muy costosa hay medicamentos que valen 50 mil dólares cosas de ese tipo entonces generar diferenciales para tener pues estos ciclos más más definidos alimentos y productos de etiqueta limpia la etiqueta limpia para quien no tenga claro ese concepto es pues que no haya mentira bajo en grasa y fue frito en el aceite de hace 20 siglos bajo en azúcar y tiene una cantidad de información que no cumple con eso entonces la etiqueta limpia es que la información pues por un lado haga sentido al producto y que no esté falseado ustedes saben que muchas de las cosas que consumimos y lo que buscaba la ley de etiquetado era como trasladar un poco esa verdad pero pues finalmente no era necesario porque en los datos nutricionales está cierto yo creo que nos pueden poner todo el cuadro y si a mí me gusta el azúcar lo voy a consumir eso también tiene otra discusión y la responsabilidad para la salud y el cuidado uno de cada 100 productos farma particularmente se diferencian en el sector de salud y alimentos entendiendo salud como el health care o sea cuidados pues facial estético entre otros implementan tecnologías de identificación por radiofrecuencia esto claro por temas de seguridad funciona muy bien y pues ayer un poco nos dieron más de esta conceptualización productos seguros pues indudablemente yo no me quiero intoxicar con lo que compro XY y eso va también atrás de la cortina no solo en el producto final sino en la manufactura del mismo entonces máquinas pues que se ajusten un poco a los nuevos estándares o sea claramente no es lo mismo andar en un carro de hace 20 años que en un carro de este año menos emisiones no te vas asoliendo a gasolina cosas de ese tipo ¿por qué? porque el sector del embalaje sobre todo en los alimentos es muy estricto en los temas regulatorios pues de la sepsia de la contención de migraciones de la contención de eso se llaman sus secuentes derivados en este caso pues una máquina que funcione con algún tipo de solvente que ya no es apto para la salud puede generar trazas que pueden migrar a los materiales calidad en la materia prima y nuevos desarrollos parece que el ejemplo de ayer fue muy crudo de cómo falseamos para dar una idea de un material pero nos vale muy poco pues quien se lo consuma de hecho yo hace muchos años trabajé con un proyecto con Nutresa porque a ellos les falsificaban la salchicha ranchera en Estados Unidos a mí me vinieron muchas cosas a la cabeza y ¿quién come ranchera en Estados Unidos? ¿quién se da la tarea? y efectivamente sí entonces estábamos buscando unos diferenciales porque la marca perdió mucha capacidad de venta números pues porque en Estados Unidos hay mucho colombiano y mucho latino y ustedes saben que nosotros le hacemos muy buen ruido a lo que está mal que no necesariamente está mal cójanlo cójanlo en redes que es que él la tocó si era la tía y por allá lo molieron a golpe entonces ese tipo de cosas las trabajamos desde los materiales para garantizar y aún así yo creo que lo siguen pirateando pues la piratería de ese producto procesos de manufactura limpios yo creo que la mayoría de las organizaciones en esto trabajan muy bien hay empresas de verdad que uno entra con guante con casco con todo entonces esto sí se debe garantizar más del 60% de las empresas en Colombia invierten en tecnología y sistemas de gestión de la calidad pero no basta solo con invertir yo creo que del dicho al hecho porque es que necesariamente la inversión no refleja el resultado ¿cierto? entonces pues hay que ser como responsables también desde ese punto de vista ustedes no sé la mayoría de los asistentes en qué rubro encuentren pero ustedes saben que los de calidad son como los más satanizados el que jode este ya vino es que eso huevo sin H se ve bien si ese material tiene una cucaracha nadie lo va a ver ¿no? realmente es el policía si cabe la palabra no es un buen término son las personas que con un conocimiento muy vasto de lo que hacen pues hacen una muy buena labor es que un reclamo de calidad a Johnson y Johnson un reclamo por un contaminante en los talcos les costó 10 mil millones de dólares y el desprestigio más grande que pueda haber y lo peor fue que lo negaron pues la evidencia mostró lo contrario protección del ambiente indudablemente pues ya como el recorrido que hemos hecho abarca y lleva un poco pues a saber que claramente todo está en función de pues garantizar que los productos que llegan a nuestro hogar o lo que le llegan a nuestros clientes pues tenga unas prácticas mejor diseñadas entonces mejor disposición de materiales economía circular y gestión de recursos y eficiencia energética y aligeramiento de procesos 40% de las empresas en Colombia a mí me gustan mucho los números yo creo que son muy disidentes tienen programas de circularidad y tecnologías verdes particularmente en la industria del embalaje entonces la flexografía no se limita pues solo al empaque tiene otros alcances la tecnología como un eje de la producción es clave para como lo decíamos al principio y con el nombre de la presentación pues mantenernos transformarnos y yo creo que perduran en el tiempo yo no creo aunque en Colombia se abren alrededor de se aperturan alrededor de 4.000 5.000 empresas mensuales y cierran unas 7.000 pues yo no creo que uno tenga una idea de un proyecto para cerrarlo en el tiempo inmediato entonces esto si es propiamente de embalaje desde este punto de vista que deberíamos abordar o como lo deberíamos abordar pues uno los materiales con estándares de calidad y aquí vienen los temas que yo dije que eran transversales de legislación y de normativa que los desconocemos mejor dicho los desconocemos más que la matemática básica porque no nos damos a la tarea de entender para aplicar esto definitivamente la gente dice miren es que estoy certificado las certificaciones no son malas de hecho voy a citar un ejemplo me comentaba una persona de Alico que ellos para poder vender en México a un cliente muy importante tenían que pasar una certificación de Boruberita no recuerdo la referencia y que solo llegaron al 4% una empresa que tiene certificaciones que hace muy bien su trabajo pues los conozco y solo llegaron al 4% entonces era una certificación tan ruda que le preguntaba al de planta usted cómo lava su pantalón pues entonces es importante yo creo que si uno puede estar certificado y esto me define estandarizaciones me parece que genera muchas oportunidades de hecho yo no lo mencioné ahora pero el techo en Colombia ya está muy tocado las grandes empresas están mirando para Centroamérica y Estados Unidos porque la oportunidad de mercado es muy grande entonces ahí si hay una exigencia mayor personalidad capacitado en función del rol obviamente uno no dice que Juan pueda tener la oportunidad James Pedro pero hombre si yo soy el eléctrico que hago de director de una planta de impresión pues me tragan vivo cierto y eso pasa mucho no solo en un en un aspecto tan simple como ese que mencioné uno en un día estábamos en un foro de seguridad y en las empresas de seguridad antes de salir perdón en las compañías en general de embalaje antes de salir una carga hay un inspector eso tiene un nombre y tiene todo un tratamiento entonces decía que el inspector que la empresa que estaba hablando había violado siete normativas y no pudo exportar un contenedor y quien era no es que le dimos la oportunidad al vigilante pero no lo capacitaron no está mal vuelvo y lo digo no me tomen por el lado que no es pero pues dele la oportunidad y fórmelo si tome la llave y maneje no dele la oportunidad y fórmelo entonces esto es muy delicado cuando no se aborda de la manera correcta y por qué digo la tecnología pues porque la tecnología la verdad ahora es un facilitador hasta de la formación ¿cierto? entonces no necesariamente pues hay que estar en situ para lograr algún tipo de resultado tecnología de software y hardware yo creo que todos los que estamos acá y muchos pues convergemos con esto pero pues nos encontramos con tecnologías que ya no hablan entre sí y esto genera una cantidad de problemas al interior de los procesos productivos muy fuertes es que como vale pues se piensa ¿cierto? no vemos la tangibilidad la máquina vale 5 millones y el software vale 100 mil pero como al otro no le veo tangibilidad lo dejo ahí y ese lo fundó Jesús qué pena la expresión o sea años y años cuando ya quiere hablar con otros recursos no puede hablar entonces es importante ver eso porque pues si no no hay cómo tener eficiencia operacional y cómo crecer aliados estratégicos pues hay que ver hay que dejar de ver a la competencia como enemiga eso ya no pasa mucho a las marcas pues nosotros como proveedores tenemos un conocimiento de causa bien interesante en algunas ramas dentro de todos los equipos esto pues va más allá de nosotros me refiero a las organizaciones y nos perdemos muchas veces de eso entonces cómo funcionar más articuladamente para pues para ese fin y por último la gestión de la calidad eso es clave en todo el ciclo de la manufactura como les comentaba este es un poco un ciclo de concepción de un de un embalaje cualquiera donde deberían estar los puntos claves a revisar porque yo me demoro una hora para producir esto y esta compañía demora 10 minutos seguramente porque ha abordado estos temas de manera correcta bueno y como lo mencionábamos al principio pues la inteligencia artificial es una herramienta que está ya hace rato de hecho esto no es tan nuevo pero ha ganado mucha predominancia con funciones muy especiales que permiten facilitar y llevar estos procesos a un nivel mucho muy superior entonces herramientas que permitan ser más prácticos ayer lo mencionaba Daniel en su charla donde de verdad que para qué poner a una operadora que haga algo si ya hay algo que lo hace 100 veces más rápido y le libera la posibilidad de poder trabajar en lo que realmente pues podría estar trabajando los activos digitales acá si me detengo un poco porque claro la seguridad informática es un tema que en Colombia se aborda de manera muy mínima y pues nosotros con todas esas fuentes de información que cruzamos a través de redes whatsapp gestores de transferencia de datos yo no sé si ustedes sabían pero cuando yo mando un archivo por web transfer yo estoy cediendo los derechos míos de esa información o sea yo no y desde mi punto de vista los activos digitales son el petróleo de hoy los datos son muy valiosos de hecho cuando uno habla y le aparece el mensaje de lo que estabas hablando de los zapatos lo que sea es porque de alguna manera tu información se filtró o yo mismo la filtré porque pues yo me meto un correo que es gratis entonces no me va a dar seguridad entre otros pero a nivel de las compañías hay retos muy grandes porque hay empresas que se han ganado demandas y yo trabajé en una que casi se gana una demanda porque iba a salir un producto que salió primero por la competencia igualito con otro color entonces se demostró que no se filtró en la organización pero claramente como contengo los archivos muchachos uno no debería estar mandando activos digitales por whatsapp uno no debería estar mandando pues no sé el contrato de lo que voy a vender por medios que están abiertos porque pues finalmente por algún lado ellos tienen que recapitalizar el dinero no es solo la publicidad ¿cierto? entonces esto es muy clave porque la inmediatez me lleva a que use una herramienta como whatsapp y pues no lo estoy diciendo de manera negativa pero esa es la realidad cuando la organización tiene por ejemplo teams que es una herramienta que paga y está protegida no estoy diciendo usted no puede usar whatsapp ni mucho menos o cualquier otro medio pero hay que tener mucho cuidado con ese juego y cruce de información porque es delicado una corporación por ejemplo como en la para la que yo trabajo que está en procesos constantes de cambio y de generación de producto es una información que se filtre pues hay accionistas y hay una cantidad de cosas hasta legales pues delicadas y digámoslo ya como una concepción de producto envases aunque no hablo el envase no es solo la botella pues el ejemplo cayó muy preciso pero ese tipo de valor que desde tecnologías como cambios de color variación tecnologías térmicas se puedan abordar y pues que sean que generen valor y que le generen a la empresa pues un dividendo obviamente yo no sé si ustedes han visto la publicidad de Volvo que hay un Volvo parqueado y pasa una señora con creo que tiene una blusa morada entonces el carro devuelve morado después pasa alguien y va cambiando de color digamos que a nivel de impresión si hay tecnologías ya con tintas conductivas y con nanotecnología que pueden posibilitar cosas de ese tipo que cuando yo ingrese un producto y esté frío cambie de color y así entonces esos son diferenciales que desde la tecnología pueden trabajar y claramente marcan como su nombre y que pena la redundancia pues una diferencia a nivel del consumidor entonces eso es un desencadenador de la venta tenía un demo en vivo pero por temas de logística no es posible hacerlo entonces grabé un videito rápidamente de algunas herramientas desde la tecnología particularmente la inteligencia artificial que permiten articular el proceso de la gestión gráfica de una manera más fácil entonces especialmente Adobe que es una suite para toda la gestión gráfica desde muchos frentes ya desarrolló una herramienta que se llama Firefly que es el iVellula y bueno sin palabras pues lo que podemos hacer lo va a ir describiendo entonces claro yo puedo pasar de texto a imagen de voz a imagen video entre otros particularmente en este caso vamos a trabajar de texto a imagen entonces le dijimos como al desarrollo de inteligencia artificial pues que nos crea algún vaso de leche sobre el monte Everest en cuestión de un minuto pues desarrollamos esto entonces esto conlleva unas preguntas bien interesantes sobre derechos de autor y eso pero esto no está muy regulado entonces miren me genera opciones posibilidades perspectivas y calidad entonces claramente para las personas que trabajan en estas industrias pues hay unas herramientas bien poderosas que puede con las que se puede apalancar y facilitar el trabajo ¿cierto? como siempre lo han dicho no es que la inteligencia artificial va a dejar a gente sin empleo pero eso es mentira si va a quedar gente sin empleo es que cualquier cambio que tenga la sociedad a nivel de macro genera cambios en los estilos y las formas de vida entonces pues por ende el empleo cuando nosotros el campo se haraba con la vaquita el buey no sé recorríamos 100 metros en una hora llegó el tractor y lo recorría en un minuto hubo pérdida de empleo y hubo adaptación de empleo la pérdida es innegable y la adaptación es necesaria si yo ¿qué le tocó hacer al que haraba? pues aprende a manejar ¿cierto? entonces es como se configuran estas cosas este ejemplo pues es chévere porque imagínate ¿quién piensa en eso? una caña de azúcar con una copa de vino entre otros y te genera pues perspectivas y posibilidades entonces es bueno saber qué hay qué se está ofreciendo y acá hay otra herramienta uy, uy un virus qué pena acá hay otra herramienta que también pues lleva esos niveles para las personas que hacen esta labor de ajustes gráficos y demás todo automatizado que me seleccione un producto que me lo invierta que me lo cambie que me lo ponga que me lo quite pero que me lo rellene o me lo ajuste como tal vez yo quiera entonces bueno esto es un poquito más lento sigo hablando respecto a eso pues hay n cantidad yo creo que ahora se está trabajando muy fuerte en función de eso y no sé si se han preguntado por qué la mayoría de empresas de tecnología siempre están como en los indicadores de empresas que más generan que más innovan que más ganan que el tipo más a mí me parece perverso que haya un ranking de quien tiene más plata pues eso es ridículo pero lo hay entonces pero casi siempre en esos rankings o en esos estándares que definen siempre están las empresas de tecnología de primeras tú pones una empresa grandísima y no está de primera ¿cierto? entonces claramente nosotros vamos hacia una vida muy digital no me gusta mucho pero pues es la realidad y hay que adaptarse y saber cómo podemos introducir este tipo de herramientas en función de lo que hacemos entonces aquí hay otro ejemplo pues un cafecito con tarta de naranja por tiempo y disponibilidad pues no lo llevé a un nivel mayor porque yo puedo también desarrollar el empaque y que me dé alternativas de empaque basadas en metadata no sé mi bolsa se revienta después de 5 kilos hágame una bolsa que no se revienta después de 5 kilos entonces quita un poco el peso de pues de labores que toman tiempo y te permiten enfocarte y caracterizar en otros aspectos acá está el otro ejemplo con con café y vamos terminando la presentación entonces lo mismo casi que alguien una vez me dijo que el cielo era infinito yo creo que las oportunidades son infinitas y como abordemos como trabajemos como gestionemos y como aportemos al cambio pues dependerá de la configuración de nuestras organizaciones y de lo que queramos entonces eso es todo muchas gracias 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 James por tu presentación no sé si de pronto hay alguna pregunta en el público vale mientras de pronto alguien se anima yo te quería preguntar sobre un tema que tú abordaste James es el tema de la retención y la atracción del talento que crees que pueden hacer las marcas que acciones pueden tomar las empresas para llamar primero a esos jóvenes que están saliendo y que de pronto no están muy interesados en alguno de los diferentes segmentos de la industria y también para retener a aquellos que ya están dentro y que pues por diferentes motivos buscan otras oportunidades sí gracias David muy buena pregunta y muy pertinente yo he pensado siempre que es la plata desafortunadamente el dinero mueve mucho el hacer y más en la labor operativa porque las industrias por sus modelos no se pueden salir de unos parámetros de pago por decirlo de alguna forma pero considero que más que eso y lo mencionamos un poco acá en la charla es que las empresas tampoco están dispuestas a formar las universidades en Colombia y en el mundo eso no es solo en Colombia los colegios cada vez tienen menos estudiantes inscritos ¿cierto? entonces hay que tratar de entender desde muchos frentes como yo como un generador de empleo pues también me puedo volver una especie de institución si internamente formo a mis equipos los certifico y les doy valor por ello porque pues yo y vuelvo al ejemplo del colega de Anchor si yo también me he preparado pues para crecer en varios frentes entonces eso es clave a mí me parece muy preocupante ese indicador académico porque por ejemplo Medellín es una universidad de buen nombre en Medellín y hay una deserción del 20% y hay una no inserción del 40% tal vez ya no queremos programas tan largos claramente las formas en que podemos ahora trabajar son diferentes algunos quieren ser hueca otros quieren estar en OnlyFans ¿yo? no, yo no no paso entonces se están abordando unos frentes que antes no estaban y pues generan generan como les decía pero puntualmente yo creo que la industria tiene que trabajar más en formar si yo siento que hago parte de este proceso desde la formación me atrae más es que ya no es pensar que yo trabajo ahí porque mi papá trabajó 30 años o 40 años ahí tal vez yo no quiero eso si puedo querer trabajar 30 años en una organización pero con posibilidades de crecimiento y eso no está pasando perfecto James muchas gracias bueno no, dale cuéntame no, si hay alguna otra pregunta y si no les agradezco a todos aquí estamos por si cualquier cosa gracias perfecto gracias James un aplauso